bienvenidos una vez más a terror paranormal en esta ocasión les traigo un relato titulado adentro en la montaña enviado por joscar maldonado todo empezó cuando acordé con mis amigos para ir a acampar a una zona alejada de la ciudad un pinar al que de por sí nadie visitaba porque para llegar había que cruzar una montaña donde había más de tres horas de caminata cuesta arriba rodeado de espesa maleza árboles y por lo general tocaba abrir camino con machetilla entenderán que las condiciones estaban más a nuestra contra que a nuestro favor pero todos estaban entusiasmados con una nueva experiencia y no podía negarme a ir si al fin soy de los que disfrutan aventurarse nos preparamos con dos carpas algunos alimentos para comer en el campamento que haríamos y un par de panes que nos comimos durante el viaje y si hasta aquí no hay nada tenebroso eso empezaría con el caer de la noche de ese mismo día a unos 100 metros antes de llegar a los pinos ahí podría decir que todo empezó ya está oscureciendo caían las 5 de la tarde sólo faltaba cruzar un sendero entre árboles los cuales sus ramas se enredaban unas a otras antes de entrar todos nos miramos entre sí estábamos algo sorprendidos pues el ambiente cambiaba de una manera radical donde estábamos se veía aún la luz del sol pero unos pocos metros adelante el ambiente era opaco se sentía algo diferente christian schneider davinson jason y mi persona éramos los primeros en pisar aquel lugar en mucho tiempo con toda seguridad al llegar al pinar buscamos el mejor lugar posible para sentarnos curiosamente fue al lado de un borde con una caída de unos 50 metros que daba vista a la montaña baja y dejaba ver la neblina que empezaba a llegar habían pasado un par de horas y los chicos empezaron a gritar y a reír estrepitosamente arruinando la paz del lugar chicos respeten este lugar les dije respeten la naturaleza no me tomaron mucho en cuenta pero yo sabía por qué lo decía sentía que alguien nos estaba vigilando alguien estaba ahí en algún lugar pero no podía saber dónde ustedes podrían decir que ese es copa estesia que es la sensación de que alguien te mira pero soy de los que sienten energías de todo tipo desde que al ir a una iglesia me expulsaron un espíritu que tenía desde ese entonces creo en ángeles y demonios por experiencias propias y desde hacía un rato esa misma energía estaba con nosotros no sabía decir si era buena o mala sólo era un algo que nos estaba acompañando traté de ignorarlo pensé que eran cosas mías así que luego de juntarnos en la fogata comer y pasar el rato nos acostamos dentro de las carpas para tener más calor ya que el viento gélido era cada vez más yo dormía junto a snyder y christian en una carpa y davinson junto a jason en otra seguíamos hablando mientras uno a uno se quedaba dormido entre ellos yo no sé cuánto tiempo pasó pero snyder me despierta tocándome el hombro que quieres preguntar y oscar me responde escuchas eso no no escucho nada le dije exactamente dice mientras me mira con algo de miedo había caído en cuenta de lo que decía no se escuchaba nada nada ni el viento que hasta hacía no hace mucho provocaba que los árboles hicieran crujidos ni grillos ni animales el silencio era absoluto mi piel se erizó por completo a lo que él agregaba y christian hace rato escuchó pasos afuera de la carpa en el momento miró a christian mientras él afirmaba con la cabeza pero eso no es todo ahora presta atención a ver si suena de nuevo quedamos en silencio nuevamente y después de un rato sobrevino al fin una ola de viento que golpeaba la carpa suavemente pero en ellas escuchaban como quejidos lamentos inentendibles esto no duró ni cinco segundos y todo volvió a quedar en el mismo silencio absoluto dime que lo escuchaste preguntó con algo de nervios y si si lo había escuchado pensé que era el miedo colectivo pero volvió a suceder dos veces más la misma ola de viento en seco en donde se escuchaban susurros los tres teníamos miedo y eso no era nada común y tengo ganas de ir al baño dice snyder me acompañas claro que no ve tú solo le dije vamos los tres insistió estoy que me reviento saqué mi teléfono y vi la hora eran las 2 18 am prendí la